Hacen el reconocimiento por ahí, por favor. Gracias. Vente para acá, mi querida Roberta. Vente para acá. Roberta. Roberta, con mucho amor y cariño. Cuatro para el Facebook, por favor. Yo estoy muy feliz porque es mi amigo de toda la vida. Quiero dar un aplauso. Él sabe cómo lo amo, cómo lo respeto y cómo lo quiero. Por eso viste. Muchas gracias, Aten. A ti, mi gracias. Un reconocimiento y cuatro para el Facebook. Cuatro para el Facebook. Ahí está, ahora sí. Listo, vos lo valvéis. Y bueno, cuente el aplauso para despedirlo. Y vamos a presentar a unos chicos que con esto nos vamos el día de hoy cerrando con... Broche de oro. Y ellos son Latin Zone. Así que, cuente el acaso, nos vemos para el próximo lunes. Y no se muevan de ahí con el aire. Espectaculos TV. Con mi Garaceli Bestiano. Así que, vámonos. Un fuerte aplauso para recibirnos. Gracias, Garaceli. Nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde. Así es. Gracias, buenas noches. Con permiso. Música. Sorte.